La planta procesadora de caucho natural Asobeca del municipio de la Montañita Caquetá se ha especializado en el mercado de la transformación de coajulo en caucho. Inicialmente nosotros hacemos un proceso de planeación anual en donde sacamos unos cronogramas de recolección y posteriormente se los enviamos a familias productores del departamento de Caquetá asociadas a Asobeca. Entonces por cada productor Asobeca o el laboratorista en el caso específico saca su muestra para determinar la calidad de la materia prima. Entonces lo que hace el laboratorista es determinar cuál es ese porcentaje de caucho seco que tiene el coágulo de cada uno de los productores. Entonces se lo lleva al laboratorio, hace un proceso de sajado, posteriormente se pesa, después se lleva a una laminadora para descorrer la humedad y homogenizar la muestra. Posteriormente se saca una submuestra y finalmente se lleva a un horno en donde se elimina el 99.9% de la humedad restante. Entonces si nos llegan 180 productores, tienen que hacer 180 análisis del respectivo coágulo de cada productor. Entonces iniciamos con el primer equipo, un slab cutter, es un molino que actúa por su ensayamiento con capacidad de 4 toneladas hora. Él lo que hace básicamente es reducir la partícula hasta un 60% del diámetro de cómo viene inicialmente. Posteriormente pasa a hacer un lavado en una piscina, esa piscina tiene una capacidad de una tonelada hora. Lo que hace la piscina básicamente es, mediante propulsión a chorros, le hace un lavado homogéneo durante determinado tiempo. Mediante canastillas llega la tolva, se alimenta el equipo, es un pelletizador, internamente tiene un tornillo sin fin, que lo que hace es transportar ese caucho o ese coágulo, lo hace pasar por un disco con unos orificios de 2 milímetros de diámetro y por lo tanto ese es el caucho que se le llama el caucho pelletizado y ahí hay una bomba de succión. Toma ese caucho junto con el agua y lo transporta hasta unos cajones. Hace un proceso de separación por decantación, entonces el agua me da para un lado, por medio de unas rejillas que tiene internamente y el pelletizado o el caucho de no más de 2.5 centímetros de diámetro me cae en los cajones. Alrededor de 3.5 horas estamos obteniendo producto terminado. Ya cuando sale el producto prensado, ya se pasa de ser una paca a llamarse una bala, una bala de caucho de 33.33 kilos, se empaca en bolsa de polietileno de baja densidad y se apilan en lotes de una tonelada. En este momento lo utilizan para la fabricación de llantas, para fabricación de suelas, de zapatos, para fabricación de botas, todo lo que tiene que ver con caucho natural. El TSR-20 es el indicado para hacer ese proceso.